El evento número 5, dama 11, 12 años, 50 metros, torso, carril 1, Camilo número 6, Camila González, Club Acuático de Santurce, carril 2, 7, Alondra, Cátara, Díaz, Club Acuático de Palmas, carril 2, 8, Estefania Ojeda, encantada, silencio de momento de la salida, gracias. El evento número 6, Camila González, Club Acuático de la Salida, 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 Club Acuático de la Sal